Pese a la crisis que priva en todo el país, mujeres emprendedoras sacan la casta y demuestran en los hechos que se puede aprovechar todo, incluso la paridad del dólar ante el peso para escribir historias de éxito. La Asociación de Mujeres Empresarias realizó un expo-desayuno de joyería artesanal mexicana en la que ponderaron la importancia del empoderamiento de la mujer. La verdad es que sí ha habido una recesión económica y no crean que es Sudelcármen o Chiapas. Hay estados más complicados, como Oaxaca, por ejemplo, que al comercio lo ha afectado mucho, pero desde luego en la cuestión económica en general en el país hay una gran oportunidad para el que se atreve a crear un producto para exportar. Yo subí el dólar, bajó el peso contra el dólar. Ah, bueno, pues qué padre porque voy a buscar más mercado en el extranjero y vamos a dar con todo nuestra base de datos a buscar clientes en el extranjero. No quiere decir que el mexicano no te siga comprando. Y al mexicano, porque compra, hacerle conciencia de consumir lo ha hecho en su país.